Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a preparar un cóctel, ¿verdad? ¿Qué cóctel vamos a hacer? Primero Donají, el cóctel más famoso de Oaxaca. Yo sé que hay que escarcharlo, ¿verdad? Lo voy a empezar a escarchar con una naranja que tengo aquí, una naranja agria. Pero puede ser también con jugo de limón. Me parece muy bien. Un platito ponen jugo de limón. Y luego lo voy a escarchar con qué? Y luego lo escarcha con sal de gusano, que es también típica de Oaxaca. Ok, ahí está ya escarchado. Gusano de agave o gusano de maguey. Luego le ponemos hielo frappé. Hielo frappé. Sí. Hielo frappé. Sí. Hielo frappé. Suficiente. Suficiente. ¿Con otro? ¿Otro poquito? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Le ponemos una copa de jugo de naranja. Aquí está el jugo de naranja. ¿Cuánto usted me dice cuánto? Bueno, adelante. Una tercera parte. Ahí está. Ahora le ponemos granadina. Granadina. Perfecto. Sí. Granadina, ¿dónde dice cuánto? Sí. Hasta acá. También igual un tercio. Pues échale todo porque ya no hay más. Muy bien. Ahora sí. Le ponemos unas... Es más o menos entre cuatro y cinco gotas de jugo de limón. Ahí está el jugo de limón. Don Mijail, vamos muy bien. Con eso es suficiente. Ok. Entonces... Ah, yo no lo mezclaría. La cola de gallo. No la mezclaría. Todo mundo la sirve así para que vea dos colores. Ah, pero la cola de gallo. Pero la cola de gallo, para que digamos que esto es un cóctel, pues aplicamos. Imagínense la cola de gallo aquí en esta cucharita. Imagínense además qué elegante os estaba. Sí. Ok. Mmm. Ok. El mezcal lo echamos. ¿Cuál le vamos a poner? No, Jack, pues por supuesto ese va a ser el toque final. ¿Qué mezcal vamos a usar? Primero debíamos echar la copa de mezcal. Ajá. Entonces, una copa de mezcal, si nos imaginamos. A ver, híjole, pues así imaginas. Así, así. Se lo echamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ya está. A ver. Y le voy a mezclar, ¿eh? Y ahora sí le mezclan. Y le voy a probar. A ver, más, bien, bien, para que ahorita le quedó arriba. Usted es el experto en el mezcal. Le quedó arriba el mezcal y le vas a ver mezcal. Bueno, después de esta historia del mezcal, de todos los procesos que lleva. Ahora sí, si gusta probar. De toda la fermentación, después la desglasión, cuando la envasan y todo. Y cuando llega aquí y proba estos cócteles, le voy a decir cómo me quedó. ¿Cómo me quedó? A ver. Usted lo hizo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? No, bueno, qué delicia. Mmm. Sí. Con sabor a Oaxaca, señores. Vengan a Oaxaca. ¡Qué barba! Oigan, no. Conozcan estas delicias. ¡Qué barba! Usted está buenísimo. Hagamos otro. Cuando no tengan granadina, pueden usar... Jarabe de Jamaica. Jarabe de Jamaica. ¡Qué barba! Delicioso y natural. ¿Vuelvo a escarchar? ¿Vuelvo a escarchar? Claro que sí. Ok. Vamos a escarchar. Escarchamos. Vamos a preparar una bebida más fresca. Más fresca. Con jugo de pepino, muy sencillo. Ok. Voy a escarchar. Ahí sí tienen que aplicar un poquito de agua cuando preparen su jugo de pepino. ¿Dónde está el jugo de pepino? El jugo de pepino aquí lo... ¿Usted nomás diga jugo de pepino? Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Ándele! ¡Ándele! A ver, ¿a verdad? A ver. Ya, primero, la cupa de mezcal. ¿Dónde quedó el mezcal? Vamos a usar cuál. Primero vamos a usar... ¿Espadín? ¿Yolo? Sí, el espadín porque es el más económico, pero es muy rico. Tiene sus características organolépticas muy, muy, muy deliciosas. Sí, sí. Sí aplicamos el caballito, la cupita. Sí, no tiene un caballito limpio. No, tengo aquí peor. Usted échale así ahorita, mi querido Mijail. No pasa nada. Ahí está. Ok. También así sabe delicioso, ¿eh? Claro. Ok. Luego... A ver, luego el jugo de pepino. Ahí lo tiene junto usted. Usted vaya diciéndome cuánto. De esto sí, tenemos que casi llenar la copa. ¡Wow! Pero antes, el hielo frappe, para que nos ayude a la mezcla. Tengo uno, mire. ¡Wow! A ver, échale todo el hielo frappe. ¡No, hombre, qué bárbaro! Esto sí está listo. Listo. Finalmente, nada más le vamos a aplicar las gotas de limón. Es que, aunque me estén diciendo que me apure, ahí voy. Pero está buenísimo esto de estar preparando cócteles. Es una parte que me encanta. A ver, ahora sí, nomás. El cocktail. Yo aquí lo detengo, no se preocupe. Le cocktail en francés. Le cocktail. Y a base de mezcal, que es una delicia, una verdadera... Esto es arte. Una bebida de los dioses. Me volví para allá, nos tenemos que ir. Olvídense de la misología molecular. Exacto. Esto, esto es natural. Natural. Cuiden su salud, por favor. Ok, vamos a probar. ¿Qué te nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.